La Línea 35 ha estrenado 12 nuevos autobuses articulados dobles que prestarán servicio entre Parque Goya y la Plaza Emperador Carlos V. Los vecinos del Picarral venían demandando este servicio y han mostrado su satisfacción por la puesta en marcha, aunque han vuelto a pedir que se cumplan las frecuencias estipuladas. Aunque los autobuses son mayores, coge mucha mejor gente, tenemos que trabajar y mejorar el tema del cumplimiento de las frecuencias. Ha habido, cuando han cumplido las frecuencias, la gente se ha podido coger el autobús, pero ha habido un momento que ha habido que esperar como 16 minutos y entonces pues ahí se ha quedado gente en las paradas. Los nuevos autobuses ecológicos se diferencian de sus antecesores porque tienen un nivel de humos y partículas inferior en un 50% a los niveles contaminantes actuales.